Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y con un blue paella! ¡Eso! Y la encontré porque se montaba la paellera agarrada. Entramecía entre las piedras de chipillona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paella. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Madre! ¡Eso, Madre, mira donde llega el agua! ¡Eso! 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 ¡Eso había subido la marea! ¡Ahí! ¡Ahhh! ¡Ahí! ¡Hay que hacer pa' ahora, con los dos sacos de arroz! ¡Llama, llama, pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo pa' aquí! ¡Ahí! Estuve yo con el pañalón, con el pañalón y con la pañita, con dinero, nos vea, a Sevilla, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estaba llorando, me cobró el tío la pañita, me cobró a 500 veces la pañita, y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy. Eso, me mandó por la noche, había bajado nada más el agua y por la mañana había subido, cualquiera estaba ubicada a la pañera, a lo mejor estaba en el barco ese, en el petróleo, en el prestigio, en el petrillense. Y ya no probé nada, me dieron el dinero del bote. Había mucho dinero en el bote Lo que me echaba Y el dinero de lo que gané Me cobraron 20 paelleras A 500 calas Pues viste lo que me llevé yo para Sevilla Y ya aborrecí la playa Es mucho raro Así yo no quiero arroz Yo no quiero arroz ni en China